La pre-investigadora se conforma a la comisión investigadora sobre la situación de Charles Carrera cuando era integrante del Ministerio del Interior, la tercera autoridad, director general del Ministerio, quien estuvo allí en la comisión pre-investigadora, pero que ahora vamos a consultarlo cuál será la actitud del Frente Amplio, es el legislador, el senador de la vertiente artiguista, Enrique Rubio. Bienvenido, senador. Buenos días. Buenos días. Bueno, se ha hablado mucho de este tema, de si va a estar, si no se va a estar, se integra la pre-investigadora, pero no se va a integrar la investigadora. ¿Cuál es la situación? Bueno, nosotros pensamos que es incompatible que haya una denuncia judicial que está siendo investigada en Fiscalía por parte del Ministro del Interior, que en realidad sigue a una cuestión que ya estuvo en el 2016, que fue un reclamo económico ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al que contestó el Ministerio del Interior, esto está hace años. Es una de las cinco causas que hay en torno a este desgraciado suceso. Entonces, el ministro... Estamos hablando de la famosa persona que se atendió en el hospital policial. Bueno, una denuncia que se conoció otra vez de Santo Yuseña. Y que se presume que hubo una bala que salió de una fiesta que había desde el punto de vista policial, pero nunca se pudo comprobar. Entonces, el ministro Heber resuelve hacer una denuncia penal, y bueno, se inicia ese proceso y están declarando. Incluso Charles Carrera ha sido convocado y ha concurrido y no tiene ningún problema en ir todas las veces en que se lo convoque. Entonces, nosotros entendemos que es incompatible eso con una comisión investigadora sobre el mismo tema que va a estar convocando a las mismas personas, los mismos testigos, indagados y demás, porque la investigación judicial es reservada y las comisiones investigadoras, la historia de las comisiones investigadoras, yo integré varias, promoví varias, además, es que la mayor parte de las cosas se filtran. Y hasta las ideas secretas. Sí, parece, parece, aunque no está todavía terminada la investigación sobre si fue ahí o en realidad fue antes, fuera lo mismo. Ahora hablamos de eso. Bueno, entonces, esto nos parece que constituiría un escenario de presión sobre el Poder Judicial y que hay que ser extremadamente respetuoso de esta investigación. Otra cosa es que las comisiones investigadoras, después de hacer su trabajo, terminen haciendo denuncias penales o poniendo en conocimiento de la justicia... Como ha sucedido también. Sí, sí, como ha sucedido, yo diría que en la mayor parte de las muy importantes. Entonces, esto nos parece totalmente incompatible. Entonces, que se hagan dos procesos, uno desde el punto de vista judicial e iniciativa del ministro de la coalición de gobierno y al mismo tiempo, por la propia coalición de gobierno que se promueva una comisión investigadora, nos parece que es una manera de presión, incluso, yo diría que hasta de persecución política sobre un senador que ha hecho muchas denuncias. Además, la respuesta del Ministerio del Interior fue asumida públicamente, está toda la documentación, y se dijo que todas las decisiones, bien o mal, habían sido institucionales. O sea, fueron adoptadas por el ministro y el ejecutor, en algunos casos, de firmar los tiques de alimentación por razones a su juicio humanitarias, fue el senador Charles Carrera por el lugar que ocupaba dentro del ministerio. Ahora, una pregunta. Yo sé que entiendo lo que está diciendo, pero acá entra un poco en juego lo que es la independencia de los poderes del Estado. En todo caso, uno habla de ministro del Interior, poder ejecutivo, y por otro lado, es un ámbito legislativo. Yo entiendo lo que usted dice, pero ahí no entraríamos un poco en juego, entonces, en que hay que tener una separación de los poderes y cada uno haga lo que tenga que hacer. Claro, pero el problema es crear las condiciones para que la separación de poderes efectivamente se dé, y no crear sistemas que chocan entre ellos, que dan lugar a muchas suspicacias, que divulgan información, que a su vez es reservada en otro lugar. Y entonces, justamente, la separación de poderes se daña a nuestro juicio, o se puede dañar, por el hecho de hacerlo ahora. Senador, y el hecho de no estar integrando esta comisión, porque es una decisión tomada, que el Frente no va a integrar... Nosotros fuimos a la pre-investigadora, hicimos el informe, Charles Carrera va a entregar una defensa por escrito, e incluso va a hacer otras acciones desde el punto de vista judicial, pero no vamos a integrar la comisión. Ahí el Frente Amplio como oposición, no está arriesgando, digamos, que se maneje en forma distorsionada determinada información, porque en definitiva la presencia de un legislador de la oposición en cualquier comisión, como en cualquier empresa pública, es la de estar atento a lo que hacen el resto de los integrantes de la comisión, como integrante de la oposición, observando, digamos, y siendo una suerte de fiel de la balanza. Aquí, digamos, deja librado el Frente Amplio a que esa comisión avance sin la mirada de la oposición, cuando afecta directamente a un integrante de la propia comisión. Y además, acordate que muchas veces el Poder Judicial, en estas investigadoras, solicita la información del trabajo que están haciendo las comisiones, o sea que van a perder, el Frente va a perder la oportunidad, no de censar, pero de estar al tanto de lo que se está resolviendo allí. Bueno, el problema no es estar al tanto, el problema es respetar la independencia del Poder Judicial. El fiscal tiene todos los poderes que no tiene la Comisión Investigadora. Las comisiones, no olvidemos la historia, las comisiones investigadoras tenían pocos poderes y hubo dos legisladores, que fueron Gonzalo Aguirre y José Corzañá, que les dieron muchos poderes y el doctor Lacalle Padre vetó la mayor parte de los poderes que les había dado por esa ley y entonces quedaron con mucho menos poderes que es lo que tenían antes. Entonces, en realidad, nadie puede evitar por la sola presencia en una comisión investigadora a que determinada información sea divulgada y sea parte del juego político. Ese es el tema. Entonces, esperemos a que se pronuncie el Poder Judicial y después se verá qué caminos... Los tiempos de la justicia son diferentes, ¿no? El Parlamento tiene plazos... ¿Tiene Lagner esto? ¿Tiene Lagner? Esto lo tiene Lagner, sí. Lo tiene Lagner, sí. Va, va, está un rato, ¿no? El Parlamento tiene su tiempo, el Poder Judicial tiene su tiempo, pero acá los temas de respeto institucional a nosotros nos parece que son la prioridad, que es lo más importante, porque eso, si se juega con eso, ¿no? Con intencionalidad o no, ¿no? Yo no atribuyo desde ese punto de vista, este... en realidad se perjudica al sistema democrático y ya tenemos demasiados eventos donde hay situaciones confusas, complejas, no aclaradas, que han generado suspicacia muy importante. Bueno, las últimas horas, ¿no? La filtración del documento de inteligencia. Sí. Álvaro Garcet es responsable como el director de la Secretaría de Inteligencia por la filtración de este documento. Estas incongruencias que hay entre el que se difundió y el que se habría presentado en esta comisión secreta... Tampoco tenemos claro si hay dos... Es muy raro lo que está... Es muy raro todo desde el caso Marcet en adelante. Tuvimos el caso Marcet, ahora hemos tenido la fortuna y el derecho a que por... Y el avión, te falta el avión. ¿Eh? No. Y el avión también. Sí. Que por el acceso a la información el juez obligue al Ministerio de Relaciones Exteriores a entregarnos la documentación que no nos entregó de todos los mails que fueron y vinieron. En ese caso, después vino el caso Astesiano, que es una trama que está, veremos hasta dónde llega también en el Poder Judicial y después arranca este otro asunto. En realidad, yo estoy y estamos a lo que la investigación determine. O sea, si es como dice el director de inteligencia de que es todo lo mismo, es una cosa. Ahora, si no es todo lo mismo... ¿Cómo todo lo mismo? ¿No? O sea, si toda la documentación que se ha manejado y ha salido en los tweets y demás no coincide si los documentos no coinciden o si coinciden pero alguno salió antes de la comisión, ¿no? Es una situación. Si salió a consecuencia de la comisión es otra situación. Pero ha habido una lluvia de pronunciamiento de traidor a la patria y de otras cosas... Ayer lo reafirmó Garcés. Sí, lo reafirmó. ¿Qué era lo mismo? Lo reafirmó. Porque todos se basan en lo que fue esa investigación del diario Observador que sostiene que son dos documentos y que entonces Garcés no habría sabido cuidar de esa información y que se la habría filtrado a él y no a los senadores. Sí, y Garcés sostiene que si prevé entrega del documento se verá si en realidad se trata del mismo documento o no se trata. ¿No? Ese es un tema. Otro tema es cuando obtiene el periodista si es esa la hipótesis ese documento. También otro de los datos que circuló es que algunas de las manifestaciones de la de la comisión cuando se dio la información por TV Ciudad fueron dichos en la comisión cosas que se dijeron allí y que no se dijeron fuera. Bueno, esa es la conclusión para decir salió de uno de los diez legisladores. Sí, eso se ha dicho hay que verificarlo. Yo creo que en realidad tenemos un escándalo nacional que eso tiene que... ¿Usted estaba en esa comisión? No, no, no estaba. No te iban a mirar el teléfono. No, no estaba. No, pero a lo que voy es que ¿qué dicen los legisladores del Frente Amplio que estuvieron? ¿Qué le dicen? Que no, que de ninguna manera. Eso es lo que nos han transmitido los legisladores del Frente Amplio tanto senadores como diputados. Porque es bicameral la comisión. Sí, es bicameral. Que estuvieron en la comisión y además estuvieron legisladores del resto de la coalición. Sí, sí, sí. Era una comisión de 14 y fueron 10. Hay una carga política sobre el Frente Amplio con calificaciones tremendas del presidente de la República, del ministro de Defensa y del ministro del Interior y resulta que aparece en un conjunto de dudas. Ahora, la investigación está en manos de la Fiscalía. Esperemos que la Fiscalía aclareca. Si Garcés no supo seguir la trazabilidad del documento y llegó a suceder de que no es lo que él dice, ah, bueno, entonces está en una situación muy delicada como director de inteligencia. Pero esto lo veremos. Pero de todos modos no se ha acusado al Frente Amplio digamos, de traidor a la patria. Sí, sí, hay legisladores de la coalición de gobierno que por todo el país han dicho de que no tienen la menor duda de que esto fue una filtración que hicieron los legisladores del Frente Amplio. Pero el presidente cuando habló de los servidores públicos habló en general de los legisladores. El presidente se cuidó y yo digo hay que cuidar la figura del presidente también porque acá puede haber movimientos muy diversos en estos temas de inteligencia. Lo increíble de todo esto es que si uno lee los tweets y lo que ha salido en las redes sobre el contenido del documento el contenido del documento es bastante inocuo ¿no? Es bastante inocuo es decir no hay ninguna yo no he visto ninguna cosa trascendente sin embargo tenemos un escándalo no terminamos uno y se abren dos ese es el problema y yo creo que eso no nos hace bien. Bueno, el fiscal ha sido muy claro y parece que va bastante con bastante celeridad en la investigación ¿no? O sea quizás a diferencia de lo otro que hablábamos que los tiempos pueden ser más laxos en el tema de carreras en la justicia ahora este el fiscal por lo menos por las declaraciones está siguiendo muy de cerca el tema Es una cosa mucho más acotada ¿no? Van a termino con permíteme si se sabe que un legislador de cualquier partido que sea fue el responsable o porque se investigó el celular o lo que fue eso quería preguntar si van a prestar responde una expulsión muy grave o respondería una expulsión hay que estudiarlo pero es muy grave porque uno cuando asume como legislador en el senado esto se hace formalmente pero en diputados es lo mismo asume un compromiso que es el de no revelar las informaciones que se consideran y esto es independientemente del contenido si es ese o no o si se cambió o no si el documento es inocuo o si es importante ¿no? Es una situación si se verifica graves Sí yo recuerdo investigaciones importantes concretamente el otro día en la radio mencionábamos uno que justamente era secreta y por una filtración se frustró una investigación que era muy importante que era la que llevaban adelante en una comisión cuando comenzó la democracia los senadores Sumarani y Hugo Batalla vinculados a los asesinatos de Gutiérrez Ruiz y Miguelini y por una filtración periodística se terminó frustrando cuando se estaba se acordará senador muy cerca digamos de echar un poco de luz sobre un hecho que todavía hoy sigue teniendo muchas dudas Fue horrible yo diría eso en este caso yo no le quito ninguna trascendencia ni gravedad pero si lo que digo es que por lo que ve no hay ninguna información de esas no hay ningún secreto de Estado son lineamientos de política estratégica que implican la lucha contra el terrorismo la lucha en fin contra las formas de la violencia pero también hubo otras reuniones secretas donde a los senadores se les pidió la mayor reserva por ejemplo cuando se habló de la localización de las distintas bocas y de los distintos lugares donde el narco estaba operando cuando fue jefe claro eso también si eso también se empieza a filtrar y les llega a los narcos y les llega a todo el mundo es una macana si en realidad lo que Heber dio el día que lo interpelamos que lo convocamos que fui yo el que asumí esa función en nombre de la bancada el 7 de junio hizo una presentación en régimen de sesión secreta y eso se mantuvo con esas características con esas características mucha gente dice que en realidad era información ya conocida sobre quienes eran los distintos actores de este mundo delictivo pero de la sesión no se conoció nada de ahí no salió nada no salió nada eso es importante senador gracias por venir seguimos de cerca el tema muy amable gracias bueno vamos